...concentrado en el programa, así rápidamente me voy a ir a buscarlo, porque amigos, hoy es jueves y ustedes saben que cuando él tiene ganas, los jueves hace un trago, un trago, ahí vamos viendo y cartelera de cine... Perito, 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 mirá, perito, no, porque queríamos... No, no puedo crearlo. No, no puedo crearlo, ¿en serio? ¿Sos son grupos? Son todos grupos, y sí, mirá, estoy... ahora te muestro, pero mirá, sigue, sigue... Para Periqueas es un día a la semana, te sentás y chequeas todo. Y no, trato que no, pero bueno, es la realidad, me gusta mantener contacto con la gente con quien formé parte en distintos momentos, y si tengo oportunidad de trabajo o lo que sea, obviamente doy difusión y ayudo y contesto y demás, pero mirá, ahí estamos en grupo, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Realmente, digo, no, no, no. Sí, tenés que tratar de que no te consuma la vida, ¿no? No, no, por supuesto, si no te lo que haces, digo, no, no. Bueno, Frankito, ¿qué vas a preparar hoy? Bien, hoy la consigna va por un cóctel tropical, en donde todo el mundo, en alguna manera o en algún lado, con una receta a veces cierta, a veces media modificada, han probado la piña colada, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién no? Sí, 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 sí. Sí, y bueno, y en ese contexto, obviamente, hay muchas recetas, porque es un cóctel clásico internacional, y utilizan de todo un poco, pero la base siempre es un ron, lo que es la crema de coco, y ananá, jugo de ananá. En ese caso, respeto esos pilares, pero vamos a añadir algún otro sabor, algún otro ingrediente extra, medio mágico, y vamos a preparar una piña colada Fire, que hace alusión justamente al fuego, a la sensación que va a generar la canela en boca, porque vamos a utilizar un licor de whisky saborizado a canela, que es bien presente, bien potente, y que si lo usamos mal es medio invasivo, pero vamos a darle un toque muy particular. Nos vas a dejar a un Fire, entonces, como te viniste hoy, ¿eh? Miguel, vamos paso a paso, vamos casi combinando todo, ¿no? Realmente, Franco, nos está sorprendiendo, ¿eh? Como nos sorprende todos los sábados, sábados y domingos, en realidad, porque viene todo el domingo, más día a día, recuerden, amigos, los sábados a las 10 de la mañana, con la conducción del señor Franco Porcile, algunas de las mejores notas que tenemos a lo largo de la semana en día a día. Exactamente, porque son tantos los momentos lindos que se viven en la semana, que hay que hacer un recopilado de aquellos que, bueno, llaman la atención, o son diferentes quizás, y vamos siempre alternando allí, que no, y la productora, obviamente, se encarga de todo eso, así que nada. Sí, por supuesto, siempre está ahí al pendiente. Yo, lo único, mira, yo de tragos no sé nada, pero lo que estoy seguro es que esta piña la compraste en Macromercado. Obvio, seguro. En el que más cerca queda de tu caso, porque hoy todos tenemos un macro mucho más cerca, y eso es negocio. Ahí, como siempre, estamos viendo imágenes del último gran Macromercado que inauguró. Ese, el de las piedras, el que está en la ruta 5, kilómetro 22. 2. Acordate siempre que en Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Por eso, Macromercado es negocio. Qué lindo, Macro, todo como tú. Bien, amigos, continuamos con más día a día para vos, y llegá cuando quieras. Eso no lo hace el que quiere, sino el que puede. Sí, Nachito, ¿qué pasó? No hicimos los deberes. Perdón, perdón, perdón. Te voy a perdonar, te voy a perdonar. Perdón ahí, buenas tardes a todos. Bien, yo dije, hoy me toca cocina solo, no pasa nada, encaramos la vida, tantas situaciones así nos han tocado. Que sería una más, pero no, no, tenemos a Nachito, así que tranquilos, porque hoy tenemos las dos cosas, receta de comida y coctelería a la par. Pero, en este caso, vamos a arrancar con coctelería, así que le pido a producción, por favor, que tiren la plaquita para que desde casa puedan ir tomando nota de este cóctel tan particular, que es una reversión de la famosa piña colada, Nachito. Qué rico. Se llama piña colada Fire, y Fire porque usamos un ingrediente especial. Vamos a utilizar 45 mililitros de ron blanco, vamos a utilizar ahí uno de los especiales, que es 15 mililitros de Fireball Whisky. Vamos a usar 60 mililitros de jugo de ananá, 30 mililitros de crema de coco, 15 mililitros de jugo de limón o de lima, en su efecto. Y, obviamente, el que quiera o no puede ponerle sirup, pero lo que vamos a hacer ahora es utilizar para esta preparación una copa grande con buena capacidad, hielo rolo o picado, mejor para la licuadora. Lo vamos a licuar, se puede hacer batido, te cuento, porque mucha gente a veces piensa que no. Y, después, obviamente, la decoración va a depender de cada uno. Podemos usar un trocito de ananá, si tenemos ananá fresco, si nos pasa que no hay ananá fresco en casa y queremos utilizar solamente el jugo que compramos en un supermercado o en el almacén, bueno, no pasa nada. Lo cierto es que es una opción, ¿no? Obviamente, la presentación final con el trocito de ananá le da otro folclore. Seguro. Bien, entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a hacerlo licuado, en este caso, Nachito. Abrime ahí nomás, asistirme que vamos a tirar una palita de hielo. A veces, cuando la gente no sabe qué tanto hielo poner, yo lo que les digo es, vean la receta, más o menos la cantidad de mililitros y ponemos la misma cantidad de hielo. Entonces, pueden hacer este ejercicio. Buen datos. Ponen ahí, ¿está? Pueden poner un poquitín más, ¿está? Más o menos ahí. Vamos a poner, estoy poniendo chiquitos para no romper tanto las cuchillas, habrán notado. Eso es importante, cuanto más picado esté el hielo, menos sufren ellas. Así que, ya que le vamos a usar licuado ahora a Nachito, vamos a cuidársela un poquito. Y ahí, vamos para adentro. Ahí, tique. Muy bien. Ya tenemos nuestra parte de hielo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, Nachito? Poner Farber. Farber, whisky. Este licor, mire lo que es, es una hermosura, esta miniatura. Bien. Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero. Y el bolsillo de caballero, tal cual. Bien, vamos a poner 15 mililitros, no mucho más queso, Nachito, porque te voy a mostrar, tiene, mire lo que es ahí. Es súper aromático, ¿no? Sí, sí. Acercátelo, mirá lo que es eso. Impresionante, ¿viste? Sí, es muy invasivo. Entonces, con cuidado, vamos a poner apenas 15 mililitros, que es media onza, no mucho más queso. Si no fuese Farber, ¿cuánto le pondrías? ¿El doble? Y mirá, si no fuese Farber, ¿y vos qué decís? ¿Algún otro whisky? Y en realidad, no usaría whisky, porque si lleva ron, pondría dos onzas de ron. Ok, entonces, eso va a aromatizar más que nada. Claro, eso más que nada, para esas notas de canela invasivo, le va a dar un picor particular y obviamente eso está genial en el cóctel. Muy bien, y ahora vamos a ir poniendo entonces una onza por ahí, que son 30 mililitros, y vamos con media onzita más. Perfecto, y ahora el otro ingrediente, que en este caso lo ven en una botella que no tiene marca ni nada, porque es casero. Mirá. Es una cremita de coco que hicimos en el curso de Bartender Profesional con los chicos, y les dije, bueno, me voy a llevar algo para la piña colada de este jueves, así que obviamente lo hicimos nosotros. Y eso me gusta mucho porque no es lo mismo que comprar una lata, una lata, obviamente, de alguna marca puntual. Todo lo que es orgánico. Exactamente. Así que mirá esa textura, mirá esa textura, esa cremosidad, eso le va a dar cuerpo. También, además que le va a dar dulce y obviamente va a aportar las notas de coco. Si son de esas personas que le encanta el coco y quieren que tengan un poquito más de sabor a coco, vamos adelante, pónganle un poquitito más, media onza, capaz que 15 mililitros más. No demasiado, porque si no después termina invadiendo los otros productos. En el caso del jugo, no hay chance. Gente, no quieran, por ser muy orgánicos, como siempre digo, bromeando, no quieran ir a productos naturales y licuar el ananá y demás, porque no les va a quedar igual. Le va a dar textura, pero la verdad es que los jugos que uno puede comprar de calidad, sin mencionar ninguna marca en especial, te van a aportar las notas dulces y el ananá que queremos sentir en boca. Porque si no, se pierde mucho, Nachito. A vos te ha pasado mucho, incluso me imagino en los platos cuando cocinas con ananá, que a veces viene medio verde. No somos un país productor, entonces nos pasa eso, viene todo obviamente en cámaras y viene muy verde. Bien, y ahí vamos a tirar 15 mililitros de jugo, que en este caso puntual yo puse lima, pero pueden poner limón también, porque sé que hay en muchos lugares que a veces acceder a la lima es complicado, así que lo podemos hacer como sustituto con limón. ¿Qué opinas de la minerva esa, la que venía, el jugo ese que venía ya exprimido en una botellita? Lo que pasa es que yo no uso porque son como muy concentrados, son muy como néctar, y de un cítrico no es de mi devoción, prefiero exprimirlo, y es más, por lo general, si son eventos o son fiestas o lo que sea que tenga que trabajar, o mismo en las clases, trato de que sean jugos bastante frescos, o a veces los exprimo en el momento. Chicos, mise en place, nos organizamos, estación de trabajo, uno agarra exprimidor, pim, 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 la que sea necesaria, y ya tenemos la producto hecha. Sí, porque si no, caemos en esa. No le pongo azúcar, Nachito, ¿viste? Porque ya tenemos los jugos que son dulces. Esto es a nivel internacional, en Uruguay somos bastante dulceros, así que si quieren ponerle, dale, mandale, vamos. ¿La pago, no? Sí, si quieren ponerle un poco más de dulce, pueden hacerlo. A ver, no demasiado, pero pueden hacerlo, ¿está? Y eso, obviamente, va a contribuir en lo que es el balance final. Pero claro, el azúcar siempre tapa imperfecciones, pero en este caso, que no vemos imperfecciones, no queremos que predomine y opaque el equilibrio del cítrico, ¿se entiende? Ok. Muchas veces, ¿viste que se habla del balance del sour con el dulce, que no sobrepase uno al otro? Bueno, acá la que se trata justamente es eso, una armonía entre ambos perfiles. Bien, y ahora, muy sencillito, en realidad lo que hacemos, Nachito, es servir directo, con cuidado, servimos directo. No se saca el exceso de hielo, nada más. No, nada, va todo, y es más, te va a faltar, ¿ves que ahora me está faltando un poquito? Este poquito, yo prefiero que se complete con hielos grandes, ahora no chicos, para que le den volumen y ayude a mantener la temperatura. Impegable. Porque si está todo triturado, tiende a expandir. Se expandir y aparte se agúa, ¿no? Exactamente. ¿Viste cómo te lo aprendiste ya, no? Bueno, voy, 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 voy a poquito. Muy bien, muy bien, excelente. Perfeccionando la clase de Franco por seguir. Bien, cucharita ahí, ahí metemos. Por favor, ¿qué clase te puedo dar a vos? ¿Qué clase te puedo dar? No, soy privilegiado, tengo acá un... A ver. Al mejor, el maestro en mi cara. No, el maestro de caso, vos ya lo... Mirá, justo ayer un alumno me dice, profe, ¿usted conoce a Ignacio Lacaba? Él digo, ¿cómo no lo voy a conocer? Y me dice, ah, porque estudié con él, hice un cursito de suyo. Ah, mirá, bueno. Así que mirá, ¿viste? Ya me quiere garroñar que le enseñe alguna receta y eso. Bien, vamos a cortar ahora, miren chicos, vamos a sacar... El garnish. Sí, el garnish, exactamente. Yo esa palabra no la conocía hasta que te conocía vos. Bien, ahí tenemos una rodajita que la voy a partir a la mitad, ¿ok? Ahí, tiki. Y voy a volver a partirlo a la mitad, para tener un triángulo no demasiado grande, porque a veces las cosas quedan muy grotescas y no me gusta que pase eso. Entonces, vamos a agarrar este lado, estoy haciendo al revés, como para que se pueda visualizar a la cámara. Perdón si con mi mano tapo algo, pero vamos a hacer un corte ahí, ¿ok? Y esto, tranquilos, con la mano lo van a poder acomodar adentro, arriba de la copa, ¿está? Pero miren lo que vamos a hacer acá, bien cortito. Vamos a agarrarlo sin miedo ninguno. Vamos a ponerle azúcar, bastante azúcar. Lo vamos a bañar en azúcar, ¿ah? Y después de que lo bañamos en azúcar, lo ponemos acá en la tablita y vamos a agarrar canela, porque obviamente tiene canela, ¿no? Vamos a tirar un poquito de canela, espolvoreando un poquito bastante, pero va a quedar bien igual, tranquilo, porque es la idea. La idea es que tenga azúcar fundida, el fresco de la enana y la canela, claro. Entonces vamos a ponerlo ahí. Y Nachito, esto vamos a caramelizarlo ahí en el momento. Entonces vamos a ir tirándole un poquito de fuego. Ahora voy a ir del otro lado para que lo vayan viendo. Lo vamos a ir caramelizando de ambos lados, ¿está? Porque esto es parte del garnish, pero es parte también del maridaje. Es decir, la persona puede disfrutar tanto del cóctel como también de la pieza de la decoración. En este caso, como fiel. Eso es re importante que lo destaque, porque pasa mucho en la gastronomía que a veces, como siempre decimos, si bien es cliché, menos es más. Exactamente. Pero tiene su razón, ¿no? Porque a veces uno por ponerle cosas pirinflantes al plato, no se comen. Todo lo que va al plato... Y lo que el plato tiene que poder ser comestible o al menos ser un alimento. Tener un sentido, un criterio que vaya con respecto al plato que estás sirviendo. Tal cual, así es. Y bueno, acá verán que agarré unas hojitas de ananá y que tiene la parte de abajo que en realidad yo no la quiero porque esto me puede desprender algunos aromas y sabores indeseados. Así que apoyo las dos que voy a usar y las corto ahí en diagonal, ¿está? Entonces elimino ese residuo y voy a agarrar, las voy a abrir en abanico, las voy a poner dentro con cuidado, con la mano sin problema, ayúdense. Y del otro lado, sosteniendo para que no me mueva todo, le pongo el sorbito. Y ahí tenemos, Nachito. Mirá que ese se trago. Mirá que ese se trago. Y ya está colada para partirse la boca, diríamos nosotros en criollo. Obviamente que sí. Bueno, yo voy a probar esto. Obvio, vamos a probarlo. A ver, a ver, a ver. Y si te parece, Nachito, mientras haces la degustación vamos a una brevísima tanda. Tenemos mucho más día a día, ¿eh? Y atención que esto va a quedar colgado en las redes, en YouTube, en el canal de día a día. Así que tienen la receta. Nos vemos ahora, ¿no? Muy rico, muy rico.